Música Hey que tal gente como estan bienvenidos al canal Hoy tenemos nuevo video en Warzone Rankings Vamos a ver la recompensa que nos dan Este proyecto de arma de la striker edición profesional Esta nos dan al completar 25 mejores 5 posiciones O sea que deben quedar en la quinta posición 25 veces Y pueden obtener esta striker como la pueden ver aquí Entonces gente les voy a dejar con clips Jugando con esta arma sin cambiar ningún accesorio Para que ustedes puedan ver Y espero que les guste este video No se olviden de suscribirse al canal Y nos veremos en una próxima ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution You can see them riding on the pavement Young kids, they're growing up in basement Online, a whole new generation I'ma make mine, so you better go take it Always, they need a new replacement Decentralized, can't contain it We're changing lives, yeah